De acá en más, los sonidos de la realidad son los audios de la mañana. Bien, y ayer a esta hora, Javier Milei se dirigía un poquito más tarde al Cardenal Copelo, la escuela de la que egresó junto a su hermana Karina Milei. Es un poquito más chica, pero los dos cursaron estudios secundarios en ese colegio privado de Villa de Voto. Y ahí se ocurrió algo que es que dos de los chicos que escucharon y estaban esperando que el discurso de Javier Milei, que duró más de una hora, se desmayaron. Pero lo más curioso fue la reacción de Javier Milei con esos desmayos. Sí, hay mucha gente que es socialista sin saberlo. De ahí, digamos, que fue tan... tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije a ustedes son todos unos zurditos. ¿Otra más? Y sí, y los nombro y... Son infalibles, son infalibles. A ver el doc. Bueno, a ver el doc y sigue largo. Era el segundo desmayo mientras él hablaba. Hubo explicaciones de todo tipo, sobre todo redes sociales. Javier Milei eligió la de que se desmayaron por emoción. En sus redes sociales retuiteó a aquellos que dicen que los chicos cayeron desplomados mientras escuchaban este discurso tan extravagante para un colegio secundario. Yo no sé si esos pides también saben bien qué es el foro de Davos. Pero bueno, le dijo que hay que leer toda la biblioteca, que él no era, que él no siempre pensó así, que era más zurdito cuando era chico. Pero que ahora, bueno, se volvió liberal libertario, anarcocapitalista. Y en el medio de eso, porque sus metáforas son permanentemente sexuales. Es una cosa increíble. Cada vez que se sienten malentonados por alguna razón, va a una metáfora de alguna índole sexual. A los chicos les habló de esta. Hay un chiste, no puedo decir, es muy grosero. Pero el burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro. ¿Se entendió, no? Bueno, no sé si los chicos entienden. No se escucha nada. El burro no tiene sexo por lindo, sino por insistidor. No sería lindo el concepto, pero no, no, digo, tiene más que ver con el miembro, con el tamaño del miembro, que con la lindura. Y hay una nena de 10 años para hablar. Bueno, y además ahí lo que habló es acerca de que el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. En un país en el cual el aborto es legal, en todo caso, él puede decir lo que piensa o no, porque después está toda la discusión de si no es adoctrinamiento de los chicos y si corresponde o no un discurso de ese tipo en una escuela. A ese presidente. A mí me preocupa más que un presidente, digamos, diga que es asesinato, algo que la ley dice contrario, hoy por lo menos. Los políticos lo que hacen es irse de fiesta y pasarle la factura a generaciones que ni siquiera nacieron y algunos que además intentan matar, que son los asesinos de los pañuelos verdes. En ese contexto, aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y además desde lo biológico. Bueno, en el medio de este contexto se quejó Javier Milei de que hay una universidad, la Universidad Privada de Belgrano, de que persigue a Iñaki Gutiérrez. Iñaki Gutiérrez es el encargado de TikTok y según Milei está sufriendo una persecución ideológica de una maestra a la que no le gusta la orientación, las ideas liberales de Iñaki. En la Universidad de Belgrano hay una profesora que lo persigue a Iñaki por ser liberal y entonces tiene una profesora de microeconomía I que lo persigue por ser liberal. Lo persigue, lo bulinea y la universidad, el primer rector, digamos, miraba para otro lado porque el director de carrera miraba para otro lado y el que vino después sigue permitiéndolo. O sea, espero, digamos, que el secretario de Educación y la ministra de Capital Humano pongan en orden este desborde que hay en la Universidad de Belgrano donde hay profesores de origen radical persiguiendo a liberales. Bueno, entonces él le pide a la ministra de Capital Humano que concentra lo que era el Ministerio de Economía y es una secretaría de Educación debajo de Petovelo y le pide a la máxima autoridad del país que intervenga por un caso de su director de comunicación de TikTok que se queja porque en una materia parece que no le gustan sus ideas liberales. Mientras tanto dice que en realidad donde adoctrinan es en la universidad pública. La rebelión natural tenía que ser liberal. Es decir, estábamos tan pero tan contaminado de socialismo pero teníamos tanto rojo encima que lo natural era que la revolución fuera liberal. Otra cosa que pasa es que los jóvenes llevan menos tiempo expuestos al mecanismo de lavado del cerebro que es la educación pública. Independientemente que sea de gestión estatal o privada porque cuando determinan los contenidos están recontra rojos los contenidos. Entonces eso también favorece no estar expuesto. O sea, porque entre tener la cabeza contaminada y tenerla limpia prefiero que te limpia. Bueno, ayer Axel Kicillof hablando de la educación pública y el brutal ajuste que está significando para muchas provincias y esto quizás se revirtió hoy y espero que sea una noticia en sentido contrario porque al quitarle el fondo de incentivo docente a las provincias, la primera consecuencia, nosotros lo hablábamos ayer con Alberto Sirión y el encargado de educación de la provincia de Buenos Aires era que ellos, había 60 escuelas dentro de un programa de extensión una quinta hora de jornada diaria que ya están las escuelas adaptadas, los horarios, los maestros contratados, las familias organizadas alrededor del horario. Bueno, les dijeron que no iban a empezar porque no tenían los fondos para hacerlo. Esto dijo Kicillof. Quinta hora es un programa del gobierno nacional, el gobierno nacional invierte para que las provincias puedan agregar una hora más a las 4 horas que tiene la media jornada que contado en días de clase son 45 días de clase más. Milei con su moto sierra, se robó 45 días de clase en la provincia de Buenos Aires en todas las escuelas. Eso hizo. Milei cortó la quinta hora. Milei cortó la obra pública. Mientras Milei corta, 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 la provincia de Buenos Aires construye, inaugura e invierte. Bueno, hoy salió en el boletín oficial la prórroga. Sí, lo que salió es una prórroga de un artículo de la ley de financiamiento educativo, es el artículo 7. No queda muy claro a qué se refiere, a cuánto se refiere, pero dice a la hora de los argumentos del decreto, dice que la situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad de los fondos y esto significa que le van a mandar fondos a las provincias para educación. Hay un tema muy serio con las universidades. Nos contaba recién Ismael Bermúdez que la licuadora, el gasto público en enero y febrero se explica fundamentalmente por la licuación de los ingresos a los jubilados, que pierden contra la inflación, y también universidades. Carlos Greco, el rector de la Universidad de San Martín, ayer contaba lo siguiente. Somos austeros, racionales, y tratamos de sobrellevar la situación hasta donde podemos, reasignando partidas, reduciendo costos a la mínima expresión. Te digo, yo no quiero ser muy prosaico, pero por ejemplo nosotros no estamos reponiendo el papel higiénico a los baños. Entonces hay situaciones que se pueden sostener hasta un límite, porque aparte nosotros tenemos que certificar calidad. Cuando emitimos un título, significa un contenido expresado en capital intelectual en un egresado que no podemos resignar, porque si no estaríamos defraudando la sociedad. Entonces hay insumos, hay reactivos en los laboratorios, hay material didáctico que no podemos dejar de sostener. Entonces hay un límite para eso. Bueno, la semana que viene hay paro de docentes universitarios. Sí, el 14 se van al paro los docentes universitarios, también los no docentes. Esto tiene que ver con la paritaria. Hubo un ofrecimiento de ajuste del 6% solamente. Y recordemos que ayer se conoció una carta de, quiero dar el número exacto, premios Nobel de Economía, 98 en total, que se estaban alertando. De ciencias. De ciencias, de economía, dije, de distintas ciencias, en realidad, medicina física y química. Premios Nobel de distintas disciplinas de ciencias exactas. En este caso, planteando que el sistema argentino de ciencia tiene un enorme valor en el mundo, que tiene un enorme reconocimiento y que ahora se acerca a un peligroso precipicio. A Miley le encanta que le hable Elon Musk, Donald Trump, etc. Pero cuando le hablan 98 premios Nobel de ciencia, no parece conmoverse. En este caso, Manuel Adorni, el vocero, se refirió al tema de los graduados universitarios y el presupuesto de la universidad. De los que estamos en contra, es de todo lo que efectivamente se transfiere a las universidades, que nadie sabe bien qué pasa y que no se traduce, por ejemplo, en cantidad de egresados versus la cantidad de inscriptos cuando uno hace la comparación entre universidades. Por lo tanto, lo único que queremos es que el dinero que va a las universidades se traduzca efectivamente en que los chicos terminen con un título universitario y que sean lugares que se usen para estudiar y no para ninguna otra cosa. Así que jamás estuvo en nuestros deseos ni en nuestra mente el hacer algo que perjudique a la educación en Argentina. Bueno, cortarle los fondos es una manera bastante directa de perjudicarla. Son 68, perdón, los premios Nobel que se pronunciaron porque está pasando con el CONICET. Veremos qué pasa con la convocatoria a los gobernadores para el día de mañana. Primero iban a ser todos juntos, después en grupo, después volvió a la modalidad todos juntos. No tienen del todo definido si van a ir o no van a ir. Kicillof dijo que si va a Miley, porque tampoco se sabe si Miley participa o no participa, y si es una reunión de trabajo, ellos van a ir, pero no está claro. Sí, ayer a la tarde salieron las invitaciones a los gobernadores. Kicillof dijo, a mí todavía no me llegó nada, pero si me invitan voy, no hay ningún problema. Hay algunos gobernadores de viaje que van a mandar a sus vicegobernadores. Mientras tanto, Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional de la Provincia de Buenos Aires, se refirió al incremento del 30% del aumento salarial a los trabajadores del Congreso que concedieron Martín Menem, que a su vez está haciendo, o por lo menos promueve, que está haciendo grandes ajustes de recorte de personal con Victoria Villarueva en el Congreso. ¿Qué dijo Pichetto sobre las dietas de los legisladores y el salario de los trabajadores del Parlamento? Pero está bien que se aumenten el 30% y los jubilados no. Un millón quinientos mil pesos, ganaba un diputado, escuchame una cosa. Pero los jubilados ganan doscientos mil. Pero a ver, está bien. ¿Vas a aumentar a los diputados? Pero a ver, acabo de presentar una iniciativa para ajustar el salario de los jubilados. A ver, pero lo que te quiero decir, ¿de veras que querés hablar del tema? Sí, que la gente le hace ruido, Miguel. ¿Cómo que no? ¿No te das cuenta? Está bien, está bien. Me parece interesante. Vos me traes acá, hay un montón de temas que son importantes. Ahora hablamos de eso, si querés. Y te indignás, y bueno, está bien. Yo sí me indigno. Tenés derecho a indignarte. Claro. Vos tenés derecho. Pero olvídate de mí. ¿No crees que a la gente le jode? No, creo que no, porque ¿sabés qué pasa? Había un notorio atraso en el ámbito del Poder Legislativo, donde cobraban un millón quinientos, un millón cuatrocientos mil pesos. El personal también del Poder Legislativo estaba profundamente atrasado. 30% no cubre la inflación de enero, febrero, si es que realmente, no sé si venían, pero está dentro la pauta, ¿no? A ver, 29,9% es el incremento en dos cuotas, enero y febrero. Quedaría por debajo de la inflación, teniendo en cuenta que el dato de febrero podría dar 15%. El ajuste lo negocia el sindicato de los trabajadores del Congreso, no los legisladores, pero impactan los legisladores. Porque están atados a lo que consigue esa paritaria. Mientras tanto, la pelea de Tevez, el enojo de Carlos Tevez, el técnico independiente, por el arbitraje con el partido contra Barraca Central, el equipo del Chiquitapia. Bueno, volvió a poner arriba de la mesa la discusión. Por un lado, acusaciones de Tevez de corrupción al Chiquitapia a través de su mano derecha, ¿no? Pablo Tobillino, el secretario general. Hoy sacan tapa a Clarino una foto de Tobillino con Maza en una situación social. Se ve porque hay una bola como de fiesta atrás. Y dice, la mano derecha de Tapia en la AFA trabajaba en el Congreso. Se ve que era asesor, ¿no? Tenía un contrato de asesor de la presidencia de la Cámara. Qué curioso, ¿no? Porque es un hombre, según el propio... Tiene un cargo donde gana mucha plata. Según Tevez, además, acumula autos antiguos. Sí, los cargos de la Asociación de Fútbol Argentino son ad honorem. No son rentados. Pero, bueno, la acusación de Tevez tiene que ver con una supuesta corrupción en giras de la selección argentina y en el Mundial de Qatar. Sí, por los negocios con la venta de entrada, la empresa que puso, ¿no? Bueno, en ese contexto, Juliana Santillán, que es una diputada de La Libertad Avanza, que es un poco la referente en temas de deporte. A todo esto, Scioli... No, no se sabe nada de Scioli. Cerró también el complejo de Chapadmalá, turístico, de turismo social, del embalse. Scioli no responde absolutamente nada. Bueno, en este contexto, Juliana Santillán lo que dijo es que, en realidad, todos estos son curros porque lo que no quieren realmente es el tema de las asociaciones privadas para los clubes de fútbol. Nosotros tenemos el decreto de necesidad de urgencia con las sociedades anónimas del deporte. Está suspendido, sí. Quien está más acérrimo opositor, por supuesto, es Tobillino, quien es justamente quien generó ese acompañamiento de los clubes cuando el presidente Milley tuvo su encuentro con Sergio Massa en el debate presidencial y salieron con ese apoyo masivo de los clubes contra las sociedades anónimas. Hay un negocio ahí atrás que tiene que ver con que los clubes no pueden ser independientes porque hay justamente un sostenimiento de Chiquitapia con la televisación y con la etiquetera de esos eventos. No entiendo. Todo tiene que ver con la corrupción y la caste del fútbol. Donde hay un kiosco o un retorno hacia la política, ahí no podemos tocar. Y justamente por eso hay tanta oposición con las sociedades anónimas. Bueno, 7 y 15 de esta mañana.